Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de este Ford Mustang de la película Valid, el cual va a salir próximamente a subasta y bueno, es uno de los dos ejemplares que el desaparecido actor Steve McQueen condujo durante el rodaje de esta famosa película antes de que aquel pony car verde se convirtiera en el icono que es ahora y bueno, podría convertirse en el Mustang más costoso de la historia y ahora vamos a hablar a continuación de este modelo, bueno, es difícil imaginar que en el momento del rodaje de la película Valid un famoso largometraje protagonizado por Steve McQueen, ni el mítico actor ni el resto del rodaje pensarán que estaban a punto de hacer la mejor persecución de la historia del cine, ni tampoco que ese Mustang color verde oscuro se convertiría en todo un icono capaz de inspirar a varias decisiones especiales dentro de la larga lista del pony car y bueno medio siglo después se tiene por ejemplo el reciente Mustang Valid de Ford pero no se ha venido a hablar de él sino que del ejemplar con el que en su estreno a principios de 2018 se hizo una foto nada menos que el Mustang original uno de los top que quedan que Steve McQueen condujo en la famosa secuencia de esta película en las calles de San Francisco por ahora tras redescubrirse décadas después la localización de este ejemplar bueno, Mekum lo va a subastarlo en un evento en Kissimmee en Florida el próximo mes de enero y apunta que podría convertirse en el Mustang más caro jamás vendido de la historia bueno, este modelo en el mítico color Highland Green fue modificado para la película con una suspensión reforzada y ciertas modificaciones en el motor además de la perteneciente instalación de puntos de montaje para soportar cámaras tras el rodaje Warner Brothers reparó el auto y se lo vendió a un hombre que vivía en la costa este y que lo puso a la venta en 1974 el afortunado comprador Robert Kiernan solo tuvo que poner 6.000 dólares para hacerse con esta pieza de la historia del cine y también del mundo automotriz y lo que acabó utilizando como su auto habitual para el día a día un par de años después, incluso en Mimísimo Steve McQueen intentó comprárselo pero Kiernan se negó y lo mantuvo hasta su muerte para dejárselo entonces a su hijo Sin bueno, cuando el año pasado se descubrió esta fantástica historia del joven Sin Kiernan le aseguró al medio Road & Track que el objetivo era que siempre estuviera la familia ese es el objetivo, siempre lo ha sido, siempre lo será como una especie de patrimonio legado de padre e hijo y sin embargo algo le ha hecho cambiar de opinión y es que el mismo reconocía que su valor podría cambiar vidas bueno, no se sabe exactamente cuál va a ser la cantidad concreta de vida pero desde luego muchos tienen claro que podría ser el Mustang más caro de la historia un título que actualmente tiene un Shelby GT500 Super Snake de 1967 el cual se vendió por 2,2 millones de dólares algo así como 200 millones de pesos chilenos Mekun no tiene estimación todavía concreta al precio que podría alcanzar pero sabiendo las desorbitadas cifras que se manejan en eventos como este con autos clásicos de toda clase no sería una locura que el Mustang más icónico de la historia pueda superarlo ampliamente y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao